El Corazón No supo entender tu amor, fue traicionera Tu vida la destrozó por el pecado No vale la pena, no supo ser buena, no tiene perdón Ya no te acuerdes corazón, que la quisiste alguna vez Porque mujeres que son como ella, no más te desprecian y no tienen valor Porque mujeres que son como ella, no más te desprecian y no tienen valor Tu naciste pa' ser en mi vida, la navaja de los cuatro filos Te llevo en mi pecho prendida, castigo tan grande que me dan los cielos Tu naciste pa' ser consentida, yo nací para ser despreciado A la suerte la llevas de amiga, y la ingrata suerte de mi se olvidado Cuatro filos que son mi agonía, que destrozan mi ser sin piedad Tus mentiras y tu negra labia, tus desprecios y tu falsedad Cuatro filos que poco a poquito, van matando mi fiel corazón Yo me rasgo de plano amorcito, y arráncame el alma De un solo calor Ser en su nombre de fila, haré malo su apellido En el norte de Chihuahua, por todos muy conocido De esos se tratan los versos, de este bonito corrido Todos lo tienen presente, nadie lo podrá olvidar Es un hombre muy alegre, y bueno pa' jinetear A los pueblos que llegaba, nadie lo podía igualar Pero siguió el mal camino, y a la mafia se metió Donde aprendió muchas mañas, y pronto las demostró Ese banco de ojinada, fácilmente lo robó El pueblito nos rodearon, y logró escapar El jefe de la cordada, así queriendo llorar El jefe de la cordada, así queriendo llorar El jefe de la cordada, así queriendo llorar Cuando yo tenía mi novia, era mi primer amor Yo tenía yo tanto, tanto, pues ella su amor me dio Cuando pasó por su casa, donde yo la conocí Yo le dije, ya no llores, ya no llores, volveré Pero conocí a otra joven, y de ella me enamoré Así piensa uno de joven, quiere amores a granel Sin saber que con el tiempo, no podrá ni con la de No comiences a besar, porque así empieza Ya verás que son igual que las cerezas El primero pide más, otros le siguen detrás Y no cuentes porque pierdes la cabeza No se puede rehusar solo un beso Y el galán enamorado pide sexo Y le dices con servón, vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja besarte chiquita, tus labios rostros como cereza Deja beber de tu boca, llenes de amores y de terneza El galibar en tus labios, el dulce jugo de la cereza Y un beso con mi alegría, ay vida mía, con mi ilusión Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor Mi corazón lo siente Sentimiento de dolor Ay que horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor Quisiera mejor morir Me hubiera mejor morir Música Para mí en este camino Con su ausencia es más difícil Para mí Continuar sin su cariño No es lo mismo Música Ay que pena Siento en el alma Cuando me acuerdo Música Y es tu recuerdo En mi pecho Y más la quiero Música 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 Con tu cariño aprendí A querer, cuando te fuiste aprendí a llorar Hoy estoy sufriendo, porque no estás aquí Tú eres mi luz, sin ti no sé vivir Yo necesito tu amor, para ser feliz Música Cuando te fuiste aprendí a llorar Hoy estoy sufriendo Porque no estás aquí Tú eres mi luz, sin ti no sé vivir Yo necesito tu amor, para ser feliz Música Te fuiste de mí, me dejaste herido No te importó, que llorara como un niño Hoy quieres volver No creo que se pueda Pues tú para mí Ya eres ajena No, no quiero tu amor No quiero dolor Ni cosas ajenas No, no quiero reír Y luego sufrir Si después me dejas Ya, sufrí por tu amor Y es lo mejor Si ya no regresas Música Hoy quieres volver Hoy quieres volver No creo que se pueda Pues tú para mí Ya eres ajena Música No, no quiero tu amor No quiero dolor Ni cosas ajenas No, no quiero reír Y luego sufrir Si después me dejas Ya Música 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 Música